Bienvenidos otra vez al Dark Souls 1 en la zona de las cloacas y en la parte anterior el jefe me guansoteó gracias a que no me quiso apuntar con la retícula el jefe no le dio la gana así que vamos a tener que hacer algunas cosas por la cloaca todavía empezando por matar al dichoso canalizador que le metió un bus de fuerza brutal y voy a tener que ir con mucho cuidado por esta zona ya que tengo las almas allí esperando a que la recoja no sabía eso no sabía que te podía romper la guapia me vas a dar casco sí señor y ya hemos conseguido aumentar otro numerito de la humanidad a este sí que lo metieron en un barrio lo que no es más difícil no es correcto y con eso ya lo hemos liberado y permitió que vuelva al santuario en la cel Angl agency donde nos enseñará piromancia, nos enseñará a mejorar nuestra llama de piromancia también que en este juego no necesita ningún objeto para hacerlo no hace falta una semilla de fuego, solo dinero, se mejora como cualquier arma sin un catalizador como es la titanita y entonces estas cajas no había absolutamente nada vale pues ahora vamos a por la difícil misión de ser donde demonios está el canalizador no tengo ni la menor idea, así que supongo que voy a tener que editar este vídeo cuando lo encuentre vale lo que hay, vamos a cogerlo en un momentito, uy no me lo esperaba bueno venga ya vale deja de chupar vamos a calentarte el apetito me hace un montón de daño eso y supongo que habrá matado muchísima gente porque me ha bajado la mitad de la vida y estoy bastante convencido que no estará relacionado a la defensa, es el tipo de daño que te afecta independientemente de la defensa que tengas vamos a ir corriendo pero... vamos a ir corriendo pero... vamos a ir corriendo pero... Por aquí arriba tenemos las ratas, esta rata que se ha vuelto a meter ahí dentro, porque tengo tanto esa caja, si no te gusta no salgas ella, y aquí tenemos la verja, no creo que haya una puerta por aquí que continúe, sí, hay una puerta que continúa, y si no nos queda tú. Hay que tener mucho cuidado de los agujeros en esta zona, creo que vamos por el camino correcto. ¿Veis este? Ese es el responsable de mi muerte, vamos a enseñarle modales. Sí, sí, baila, baila hasta que mueras. Vale. Mira que viene. Una humanidad. Jamás. Venga ya, hambre. Inicio el golpe y me dan dos veces antes. Sí, aquí ya no me suena lo que dicen. Pero, tenemos esto. Una isla muy grande. Bien. Con esto solucionado, podemos olvidarnos ya de las alcantarías y volver a por el demonio. El Gaping Dragon. El Gaping Dragon. Vamos a ir trasteando. Vamos a ir trasteando en la propia que te sueltan los enemigos. Volvemos a estar vivos. Así que podemos volver a intentar darle una oportunidad al pobre Soled, ya que lo destrozaron. Es un problema, la mayor parte de NPCs van buscando guerra, no se cubren, lo cual significa que les dan una paliza enseguida. Bien. Ha ido bastante bien. Tenía que editar este vídeo porque no encontraría a nuestro amiguito, pero sí que lo hemos encontrado. Aquí no estaba solero todavía, porque está aquí. Y como en la parte anterior gasté una resina y son bastante caras, de momento me voy a abstener de volver a autorizarla. Bienvenido. Vamos a ver si traturamos más. Bienvenido. 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 Tienes un brazo muy débil. Bienvenido. 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 Un minuto. Bienvenido. Un minuto. Un minuto. No tan bien. Ven, un poquito por mi así. Damos un descansar por eso. Solo he vencido. Me encanta no ver jamás nada. Es una cosa que me encanta. Uff, me he salvado. He subido ese ataque en carrera. Un viaje de caerá. Me parece que lo importante es no orientarte nunca de frente a él. Esperar a que haga el golpe en el que se clava. Y te da mucho tiempo para... Bien. Voy a orientar la peleación donde quieres que vaya. Si me da con la uña de su garra me tendría que hacer un daño proporcional con lo poco que me ha dado. Y esta cosa tan rara se supone que era un dragón. Y conseguimos la llave de la ciudad infestada que nos permite acceder a las... La zona del pantano. De... Por otra zona diferente. Mucho más largo, mucho más horrible. La zona del pantano... No la voy a mostrar entera tampoco. Bueno, aquí en las alcantarías al menos hemos hecho bastante. Pero la zona del pantano sí que es una zona horrible que... Creo que voy a hacerla bastante con el atajo. Si tiene un atajo tan maravilloso como es ese... Pero hay que complicarse mucho. Aquí sería maravilloso que utilizando el hueso me devolviese hasta el principio del todo, pero no. Lo que voy a hacer es abrir la puerta de aquí y no voy a ir por ahí. Ya que si voy por ahí, si tuviese la posibilidad de teletransportarme no habría problema. Pero como no la tengo... Bajar por aquí y ir hasta lograr allí me dejaría por todo este lado aquí que es más plasta. Como podéis ver, recuerda mucho al... A la zona de las alcantarías del Dark Souls 2. Recuerda muchísimo. Por suerte la zona de las alcantarías es mucho más fácil. Excepto la primera vez que juegas. La primera vez que juegas es muy difícil. Ya que te puedes cargar por cualquier lado. Es un laberinto, estás oscuras, no ves nada. Pero... En cuanto eso está medianamente dominado. Te has aprendido mínimamente cómo van las cosas. Es rapidísimo. Es más la zona de... Fuera. La zona del podrido. Es la... El jefe... El anciano... Más rápido. Yo siempre en todos mis plisius que he grabado ha sido... Un jefe que me... Del que me deshago en... Ya... En 10 minutos me puedo cargar toda esa zona. Mira... ¿Sabes qué te digo? Que por tocar los huevos... Te vienes conmigo. Estoy todo el rato esperando que me den una antorcha. Estos enemigos. Como en el 2 cada bicho que va con antorcha y matas te la suelta. En este estoy también pensando que la van a dar. Ahora lo único que tengo que encontrar es... Sí. Por aquí se salía. Y con esta zona completada hemos acabado con una de las campanas. Tenemos el camino abierto por dos lados hacia la segunda campana. Y además esto nos ha permitido principalmente subir de nivel a nuestro personaje. Para que la zona de Quilax sea bastante más llevadera. Toma ya. Triple golpe. Y la hemorragia donde estaba ya. Con lo rápido que son todos los enemigos hasta lo hueco más hundido en la miseria. Ataca mil veces más rápido que nuestro personaje con cualquier tipo de arma. No importa la arma que llevemos. Cualquier arma será más lenta que cualquier enemigo. Esa es una máxima en este juego. No hay enemigo más lento que tú. Incluso los que llevan las armas más lentas y pesadas como era la carnicera. Sus golpes iban a ser más rápidos que los tuyos. No importa que tuvieras una espada de diez kilos y ella un machete de treinta. También hay que decir que la tía está súper cuadrada. Bien. Alcantarillas. Hasta nunca. Es agradable que la zona de las alcantarillas sea una zona opcional totalmente. La única razón para hacerlas es intentar conseguir algunos objetos y sobre todo subir de nivel para Quilax. Si te metes directamente contra Quilax yendo con el nivel de la primera campana te vas a llevar una paliza. Acai con todos tus hermanos y acabaré contigo. No, ese no era el botón que quería hacer. Este. No, ese. Quiero decir que lo podemos dejar pero no. Ya que nos va a conseguir. Es una gracia que la zona del juego... Me encanta. La zona del juego segura, como dice Santerio Fugu, cualquier enemigo te puede seguir hasta ella. Los esqueletos, los no muertos, todos y cada uno de ellos. No tienen el menor problema de seguir hasta allí. Y como ya tenemos bastante lista por aquí, vamos a hablar con Quilax. Gracias. Leito. ¿Claro? Este en el PC nos va a enseñar algunos de los hechizos elementales, que no están nada mal. Y la verdad es que lo que son flechas de alma y ese tipo de magia no la voy a utilizar. Lo que sí que voy a utilizar será cosas como el arma mágica, así que me interesaría poder utilizarla. Y nada más por ahí. Pues parate a subir de nivel. Mira quién está ahí aquí. Claro que sí, yo aprendo de todo. Siempre me pilla con eso. ¿Quieres enseñar magia? Sí. La respuesta correcta era no. No, no quieres aprender. Y ahora la segunda sí que es no. Siempre me pilla en la doble. Es que siempre. Nunca la acierto. Siempre el tercer intento. Bien. Nos permite comprar piromancias super bestias. Bueno, super bestias. Piromancias chulas. Bastante caras. Como es la esfera de juego. La bola de fuego que ya tenemos. También su relámpago para defensa contra el fuego que vendrá bien para unas zonas más adelante. Carne férrea que al principio estaba super chetado y con las actualizaciones lo destrozaron. Te aumenta mucho la defensa pero te pone como en un 100% de carga. De momento, esto lo compraré luego. Bueno, qué demonios. Vamos a comprarlo ya. Y vamos a modificar nuestro equipamiento para hacer la llana de piromancia más fuerte. Al principio esto es muy barato de mejorar. Y como no requieres ninguna piedra ni nada, le puedes meter unas cuantas mejoras y dejarla. Creo que ahora la puedo meter hasta el 5. Un 4.000. Sí, tengo muchas armas. Ah, no, pues esta es al 10. Vale, ahora sí que la voy a dejar hasta aquí. No utilizo tanta piedra de mágica como para no poder subir de nivel. De que además tengo que conseguir subir de nivel para tener otra ranura de magia. ¿Qué pasa, chicos? Y ahora ya sin tener que unirnos al pacto nos permite comprarle milagros. Tenemos curación, lo cual no es tan a mal, te lo puedes meter. Necesitas, está bien para no depender tanto del Estus. Lo único es que solo tiene un uso. No está demasiado. Regresar también está muy bien. Necesitas mucha fe, desgraciadamente, pero te ahorra los huesos. Por lo que al tiempo compensa el gasto de almas. Y nada más, ha sido muy interesante. Además es importante hablar con él porque dentro de un rato, como ha dicho, se irá. Y estarás un rato sin poder comprar nada. Mira, está canturreando. Mira a quién fue a hablar. El señor orejita. Mira, tú y yo. ¿Qué business has happened? ¿No supone que nos ayudará? ¿No supone que nos ayudará? ¿No nos acompañará a unrighteousness? Es unrighteousness. Pero... Pero... ...y me siento. Y me siento. No puedo ver nada ahora. ¿Y tú también está muerto? No hay tiempo para protegerse. Yo tengo mi misión y no hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. Eso es casi todo lo que cambio por ahí, solo tenemos un último cambio que es... Ese suspiro. Ese cofre de abierto es un cofre bastante peculiar y si te deshaces de un objeto importante para la trama del juego, algo que no te deberían deshacer, volverá a aparecer ahí. Así es, una campana más. En la próxima parte iremos a por la campana. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.